Monedero, José Virgilio, por fin la justicia es lenta, pero inexorablemente va siguiendo sus pasos. Sí, la justicia sigue sus pasos, además en este caso con Monedero, que yo creo es uno de los personajes más indeseables que ha aparecido en la política española en los últimos años. Fíjese usted si será gentucilla, que es que no ha tenido hueco ni en el gobierno Podemos, y mira que hay gente de catadura moral cuestionable. El señor Monedero, que incluso se atrevió a insultar a la presidenta, la ha llamado Niñata, a la presidenta de Yazayuz, a una persona que es honorable y limpia de toda mácula de cualquier cuestión de corrupción y demás. Él, que ha dado elecciones de todo, él es precisamente el que ahora mismo va a ser imputado o abierto a juicio oral, me han dicho. Recordemos además los antecedentes de Monedero. Monedero es una persona que asesoró al gobierno venezolano, asesoró al gobierno ecuatoriano y boliviano, seguramente. Y es uno de los causantes de que los gobiernos de aquellos países hayan practicado la política que han practicado y lleven la deriva que llevan más bien dictatorial. En cualquier caso, yo creo que es una buena noticia que la justicia actúe y más con gente de la catadura moral. Gracias. Gracias.